¿Qué es lo que están protestando y por qué? Bueno, doy una ubicación de donde soy. Soy de Sarantigrán, del departamento de Florida. Estoy más o menos a 145 kilómetros de la capital, de acá de Montevideo. Es una localidad que se formó a través del ferrocarril. Y bueno, como tal, nuestra estación de trenes, que hoy por hoy no funcionan hace 30 años, está en medio de nuestra ciudad. Y bueno, cuando surgió el proyecto del tema de la planta de UPM, iban a comenzar los trenes a circular por el medio de nuestra ciudad. Entonces, porque nuestra ciudad está dividida por la estación de la vía y hubo un grupo de vecinos muy preocupados por la situación que íbamos a tener con el tránsito de estos trenes. Y bueno, así comenzó Sarantigrán, a reunirse, a preocuparse, a defender nuestra comunidad, nuestro territorio y nuestro patrimonio también. Entonces, solicitamos al gobierno que está un nuevo trazado por fuera de la ciudad de Sarantigrán. Esto comenzó en el 2017. Y hoy por hoy estamos un poquito más avanzados con el resto de los vecinos, pero todavía no tenemos nada confirmado. Y seguimos muy preocupados. ¿En qué anda su planteo, digamos, en todo el estado de firma? En el 2017, cuando los vecinos comenzaron a tener noticias de este impacto, porque recién comenzaba el contrato de UPM, nos preocupamos y empezamos a consultar a la población si ellos estaban de acuerdo que los trenes pasaran por dentro de nuestra ciudad. Y hubo 1.400 personas, de una población de 6.000 habitantes más o menos, que le dijeron que no, que no querían este tipo de trenes por dentro de nuestra ciudad. Entonces, ahí comenzamos a realizar los trámites correspondientes frente a las autoridades y que no fuimos escuchados en ese momento. En el 2018, cuando se realizó una audiencia pública en la ciudad de Florida, Florida Capital, nos enteramos que no estábamos contemplados para un bypass por fuera de nuestra ciudad. Bueno, fue muy grande la indignación que tuve a nivel personal, pero también de la población. Y bueno, continuamos movilizándonos pacíficamente dentro de lo que marca el marco jurídico. Nosotros nos vamos buscando, aplicando la constitución de nuestro país. Bajo ese marco jurídico, hacemos todas las acciones. Entonces, y ahí Sarandí Grande, en ese entonces, era el único en los 273 kilómetros. Comenzamos a despertar a las otras localidades. Y bueno, pues fueron. ¿Empezó desde Sarandí? Sí, empezó desde Sarandí. ¿Y cuál es su objetivo? Sí, es sacar el tren. Nosotros lo que queremos y el objetivo final de todas las localidades que hoy por hoy estamos pidiendo un nuevo trazado, es eso. Sacar el tren, este tipo de tren, que es para la planta de UPM, exclusividad para la planta de UPM, un traslado que se calcula que van a pasar 14 trenes diarios, 7 trenes cargados con pasta de siluosa, y 7 hacia Paso Los Toros, con ácido sulfúrico y un montón de ácidos que hoy no estamos enterando, que el ácido sulfúrico, un pequeño derramamiento puede producir una gran preocupación para la población, por no usar otra palabra. Pero nos tiene muy preocupado todo eso, porque hay empresas que transportan ese ácido a través de camiones y aplican una media de siluidad muy importante. Y hoy estamos viendo que estos trenes salen de la bahía de Montevideo, cargados con ácido sulfúrico, atravesando la capital del país, pero también tres capitales departamentales y un montón de localidades. Y eso nos preocupa, muchísimo nos preocupa. No solo por la población, sino también porque nosotros tenemos un país totalmente productivo. El 95% de nuestro país es productivo de alimentos. Entonces, por la zona que vaya a pasar el tren, es todo producción. Producción ganadera, producción lechera, campos totalmente, plantaciones de alimentos. También nos preocupa eso. Hoy por hoy estamos muy preocupados por toda la situación que se va a generar si estos trenes pasan. Y muy preocupada estoy que sale de la bahía de Montevideo, y si tú ves donde está ubicada la bahía de Montevideo, te das cuenta que está atravesando Montevideo capital y un montón de barrios hacia el norte. Entonces, no es lucha, no me gusta usar la palabra lucha. Me gusta usar la palabra movilización, que esto surgió de vecinos comunes. Acá no hay una bandera política partidaria, ni religiosa, ni deportiva. Acá lo único que nos reunió fue, nos motivó el bien común de las comunidades, defendiendo nuestras comunidades. Porque nosotros como del interior que somos, tenemos comunidades tranquilas, nos conocemos todos. Es el hijo de, el hermano de. Y así nos conocemos. Y eso no queremos, que esa afectación de este tren, que va a ser exclusivo para UPM, nos afecta. Por eso también hay dolor, hay dolor, porque no fue consultado al pueblo de este proyecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En Finlandia no se sabe mucho de lo que está pasando con el tema. Buena. A ver. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que están procesando y por qué? Somos un grupo de vecinos. En este caso, el otro residuo de la ciudad de Durazno, donde se va a instalar la planta, el departamento donde se va a instalar la planta UPM. Pero al margen de la discusión, que estamos de acuerdo con la instalación de la planta, nuestro planteo es, lograr un trazado alternativo para los trenes de carga, que van a transportar la circulosa desde el paso de los toros, al puerto de Montenegro. Esos trenes van a circular, por el medio de las ciudades, en el caso de Durazno, la vía actual, la vía que se construida a principios del siglo XX, con los ingleses, estaba casi sin ciencia y llaba, casi circulaban trenes, no cada tanto, trenes de Afe, que allá no existen más. Entonces, las instalaciones de trenes no van a ser como antes, y van a dar una frecuencia mayor. Estamos hablando de una frecuencia diaria de hasta 20 km por día, depende de la demanda, y estamos preocupados porque se van a colocar muros, vallas, a ambos lados de la vía, lo que va a impedir el pasaje de cada uno. En la ciudad se extendió a la vía, esta vía que se construyó al principio del siglo XX, cuando se construyó no había nada del otro lado del pueblo, de la ciudad, no había vecinos, no había viviendas, había zona rural, campo, pero al día de hoy, la ciudad se extendió al otro lado de la vía, hay muchos vecinos que viven del otro lado de la vía, que necesariamente tienen que cruzar la vía del tren para acceder a los servicios básicos que estén en el centro de la ciudad, como ser el hospital, la salud, el capricho, como ser centros de trámite, estaciones de servicio de gasta, de combustible, como ser que... entras, centros de trámite, no hay nada en el centro de la vía. Obviamente los vecinos se tienen que trasladar, y todo va a afectar la movilidad urbana, ¿verdad? Porque el único pasaje libre que se prevé es un túnel, en una zona, pero después el resto va a ir vallado, y van a dar barreras en algunos lugares, pero no como el día de hoy, que no existe nada de los vecinos que se construyen con facilidad. Entonces estamos preocupados por eso, por las obras, las máquinas que están utilizando constantemente, vendieron las casas, porque hay vecinos que viven pegados a la vía, pegados, hay vecinos que están muy preocupados, muy afligidos, y que el día de hoy venimos a representarlos, ¿verdad? Que tienen preocupación real, que sus casas no han sido expropiadas, que tienen que dormir con un tren pegado a su dormitorio, ¿verdad? A su casa, a su vida. Van a ser tres años de obra, son máquinas muy grandes, que están circulando, que están entrando, y ya están en la fase inicial de la obra. Si bien la obra en sí no comenzó, ellos lo que hicieron fueron desmantelar la vía actual, las vías viejas, los movimientos viejos, del ferrocarril anterior activo, para empezar a construir lo que va a ser la obra, del ferrocarril. Entonces, como vecinos preocupados, queremos que este tren, que les estén por fuera, que se hagan una descompalación, o un bypass, por fuera de la planta urbana, para que no se ofeste a los ciudadanos, incluso puede ser beneficioso, hasta para UPM, también porque los trenes pueden circular más rápido, no van a tener que detener su marcha, su felicidad. Entonces, insistimos, nos contactamos con las autoridades, queremos ser escuchados, estamos realmente preocupados, porque esto nos va a afectar sobremanera a nuestra vida, ¿verdad? Esto pasa en Durazno, y otras localidades que hay otros vecinos representando, pero en Durazno tenemos un doble problema, porque está la ruta 5, que divide la ciudad, que al día de hoy ya están desmantelando la ruta, modificándola para la instalación de la planta de UPM, para la circulación de los camiones de Tenexorras, que van a circular camiones de trenes, que al día de hoy no se permite permiso de circulación para esos trenes, y con la instalación de la planta van a circular camiones de verano porte por la ciudad. Recordemos que la ruta 5 tiene un solo carril de cada lado, ¿verdad? Y es una ruta muy peligrosa. Al día de hoy es complicado circular, entonces pensamos que eso se da en un futuro. Estamos poniendo a riesgo de salud, de seguridad. Entonces, queremos que llegue a, por favor, a quienes deciden, quienes toman decisiones, que piensen en la ciudad. Porque es muy justo hacer estas obras, pasando por encima a la gente. Muchas gracias.